Y hoy, como decíamos, hablamos de garantizar la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. Y vamos a... de soberanía hablamos, también hablamos de soberanía alimentaria. Vamos a charlar con Marco Filardi, el es abogado especialista en soberanía alimentaria y derechos humanos. Y ya estamos en comunicación con él, Olivier Rebursen, Mariens Monzor, nos saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bien, bien, Marco. Bueno, muchísimas gracias por participar y por atendernos. Y bueno, justamente la idea es pensar la soberanía en estos tiempos, la autodeterminación de los pueblos, las capacidades que tienen los pueblos, las naciones, los estados, de resolver sus problemas en este mundo. Y la idea de soberanía alimentaria nos parecía muy interesante. He leído por ahí en algún escrito que has publicado vos, que definís a la categoría o a la situación soberanía alimentaria como el paradigma antagónico al de los agronegocios, que es el que rige hoy en el mundo económico y social y cultural. Si pudieras explayarte un poco sobre ese tema, sería muy bueno para nuestra audiencia. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, tenemos en nuestro país un modelo que llamamos agroindustrial dominante o modelo de agronegocio transgénico, que prioriza la producción de unos pocos commodities destinados principalmente a la exportación, a partir de un paquete tecnológico determinado, que es el de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, una distribución de los alimentos en la que prima la alta concentración económica de unos pocos actores que ejercen mayor poder dentro de las cadenas alimentarias entre los muchos productores y los muchos comensales, y en la que prima particularmente el hipermercadismo y el supermercadismo, y finalmente un consumo que ha cambiado mucho en los últimos años, hoy desestacionalizado, un consumo en el que prima particularmente los objetos comestibles ultraprocesados producidos por una industria alimentaria cada vez más concentrada. De esto hablamos cuando hablamos de modelo agroindustrial dominante o modelo agronegocio transgénico, y decimos que la soberanía alimentaria es un paradigma antitético a ese modelo porque en primer lugar entiende que hay otros modos en plural de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos que genéricamente llamamos agroecología, ¿no? Esa agroecología por la que aboga la soberanía alimentaria es una agroecología de base campesina, poniendo en la centralidad, en el corazón del sistema productivo, a la agricultura familiar campesina indígena, que es la que aún hoy, con todas sus dificultades estructurales, el acceso al agua, a la tierra, a las semillas, produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, ¿no? Y al mismo tiempo, frente a este modelo que prioriza la producción de unos commodities destinados centralmente a la exportación, la soberanía alimentaria viene a reivindicar la idea de que la finalidad de un sistema agrícola es principalmente producir alimentos sanos, seguros y soberanos para atender las necesidades alimentarias de nuestra población, es decir, realizar el derecho humano a la alimentación adecuada de los 45 millones de habitantes que somos. Y si tenemos un excedente, y Argentina tiene todo para tener excedentes, podemos compartir esos excedentes de alimentos sanos, seguros y soberanos con otros pueblos, con otros mercados, ¿no? Y hacia el interior del territorio, la necesidad de localizar los sistemas alimentarios, porque ¿qué pasa hoy? Tenemos la producción a gran escala en una determinada región y luego circulación kilométrica, camión dependiente de esos alimentos de un punto al otro, en un país tan grande como la Argentina. Eso genera mayores precios asociados al costo de la logística, emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, y por eso hay que buscar sistemas alimentarios kilómetro cero, ¿no? Producción local para abastecimiento local. Y eso nos permite también cumplir otro de los paradigmas, otro de los pilares de la soberanía alimentaria, que es ese acercamiento directo entre el productor y el comensal, ¿no? A través de ferias, de cooperativas al consumo, de nodos de comercialización directa en las propias organizaciones campesinas, que nos permiten un precio justo a unos y otros, el acceso a un alimento sano, seguro soberano, producido localmente por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio, ¿no? ¿Cómo se logra esto del alimento sano y soberano y de que esté más cercano al consumidor directo con el productor o quien produce estos alimentos? Pienso en tierra, pienso en espacios, pienso en verde, y nosotros estamos ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Y me cuesta mucho imaginarme esa situación en un lugar como este, tal vez porque uno vive acá en un lugar tan lleno de cemento que es más difícil. ¿Cómo se logra? Bueno, pero lo cierto es, incluso en la mismísima ciudad de Buenos Aires están multiplicándose por doquier las experiencias de las huertas familiares, las huertas comunitarias. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 20.000 hectáreas potencialmente destinadas a la producción de alimentos, entre terrenos baldíos, terrazas, es decir, hay un montón de espacios que podríamos aprovechar para la producción de alimentos. Y de hecho, sin ir más lejos, acá a unas pocas cuadras de donde está el Museo del Hambre, que facilito, funciona la primera escuela de agroecología urbana, llamada La Margarita, encargada por el colectivo Acción Huerta Urbana, que justamente busca multiplicar la producción de alimentos sanos en las propias ciudades. Hay un colectivo que se llama Interhuertas, que nuclea más de 50 huertas comunitarias de la ciudad de Buenos Aires, de Lamba, y esto está multiplicándose a lo largo y ancho del país. La agroecología, entonces, es posible en las zonas urbanas, es posible en las zonas periurbanas, y es posible también en las zonas extensivas, esto es muy importante señalarlo, es posible en la producción agroecológica extensiva, a gran escala. Una experiencia paradigmática como la Aurora, es un campo en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, que tiene 670 hectáreas de manejo agroecológico hace ya 30 años, que demuestra que no solamente es posible producir alimentos sin depender de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, sino que es rentable al mismo tiempo para el productor. Esos productores logran tener mayor tranquilidad financiera porque no están atados a todos los paquetes y a los bancos a los que están atados, tienen menos conflictividad social con los vecinos, porque no utilizan los venenos que generan tanto daño a los vecinos con los que conviven, y les genera el cuidado del suelo que necesitan para que sus hijos, para que sus nietos puedan seguir produciendo alimentos a futuro. Entonces, por eso, día a día, hay productores que van abandonando gradualmente ese modelo veneno dependiente, dependiente de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos y transgénicos para abrazar distintas formas de agroecología. Marcos, vos contabas muy bien precisamente este choque, este antagonismo entre los modelos, las oportunidades y la potencialidad que tiene la agroecología y un desarrollo igualitario y comunitario. Sin embargo, desde el discurso oficial del poder, no oficial, no solo me refiero a los gobiernos, sino incluso al sistema mismo, uno ve señales muy claras, como que hoy tenga uno de los puestos más altos en representación de las cámaras, de la gremiación empresarial, las empresas de productoras de alimentos concentrados hiperprocesados, como es Funes de Rioja, quien además es un representante histórico del establishment y del libremercadismo, digamos. ¿Cómo oponer la fuerza popular en términos políticos, no solo de trabajo, sino de políticos, digamos, de construir un nuevo discurso, de construir nuevas prácticas sociales que permitan una soberanía alimentaria y un mejor cuidado del ambiente? Bueno, vos estás dando justamente en la tecla, ¿no? Porque el principal desafío es esa construcción de poder popular lo suficientemente fuerte como para revertir ese núcleo de intereses tan concentrados que se beneficia de este estado de cosas. Porque cuando hablamos de modelo agroindustrial dominante hay ganadores claros. La industria alimentaria, la industria química, la industria farmacéutica, los bancos, ¿no? Porque es un sistema altamente financiarizado, las compañías financieras, las empresas de maquinaria agrícola, los hipermercados y supermercados. Es decir, el núcleo del capitalismo global es el gran ganador de este modelo petróleo dependiente dominante de nuestros territorios. Y, por supuesto, esos grandes intereses económicos tienen ramificaciones en todos lados. En la política, en la academia, en los medios, en la ciencia. Entonces, frente a eso, multiplicar la conciencia individual y colectiva y poner el cuerpo, organizarnos, movilizarlos en los territorios para pelear por esas otras políticas públicas que necesitamos para generar esa transición hacia otro modelo alimentario. Y lo cierto es que, en tanto paradigma que está construyéndose de abajo a arriba, empieza a tener algunas expresiones. Se empieza a empujar a los gobiernos en algún sentido. Al principio, a nivel local, ¿no? Hoy ya tenés 60 municipios que están avanzando a distinta velocidad con políticas públicas de transición local a la agroecología. Tenés algunos gobiernos provinciales que ya tienen leyes de fomento a la agroecología, como la provincia de Misiones, la provincia de La Pampa. La provincia de Buenos Aires no tiene una ley, pero tiene un programa de promoción de la agroecología bastante interesante, ¿no? Y tenés hoy ya una Dirección Nacional de Agroecología en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con todas las contradicciones, con toda la complejidad que está adentro de ese ministerio, a cargo ni más ni menos de esa dirección de Eduardo Sardá, que es quien hace 30 años viene pateando el territorio, buscando esa transición hacia un modelo de producción de alimentos sanos y referente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Entonces, hablamos de modelos en pugna y un Estado atravesado por esos modelos en pugna. Es una pugna de poder y una pugna de intereses en juego, ¿no? Claramente. Muy claro. Una última, Marcos, por mi parte, recordándole a la audiencia que estamos hablando con Marcos Filardi, él es abogado, especialista en cuestiones de soberanía alimentaria y cuestiones de derechos humanos, y agradeciéndote una vez más la atención que tenés para con nosotros y la claridad con que estás explicando esos temas tan fundamentales que muchas veces no están en agenda. Hoy leía, Marcos, unas declaraciones de la diputada Miriam Bregman donde dice que el proyecto de etiquetado frontal, que ha sido una de las luchas por tratar de desenmascarar esta industria procesadora de alimentos, está a punto de perder el Estado parlamentario pese a haber tenido media sanción. ¿Qué opinión te merece la situación? Bueno, justamente es el momento más adecuado para hacer la mayor presión pública posible para que ese excelente proyecto se convierta en ley sin más modificaciones y sin dilaciones, ¿no? Porque efectivamente, si no se aprueba ahora, pierde Estado parlamentario, y esto, si sucede, es fruto de los lobbies. Vos mencionabas a Funes Rioja como referente de la COPAL, de la Coordinadora de Industrias de Alimentación, que de manera sistemática ha desplegado todo su poder de lobby, todo su poder de fuego, para evitar que este proyecto se sancione, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria alimentaria no quiere ser alcanzada por esta obligación de etiquetar frontalmente a los productos comestibles, ni siquiera llamémosle alimentos, con exceso de nutrientes críticos como azúcar, como sodio, como grasas, como calorías, y al mismo tiempo este proyecto es tan bueno, el que viene en revisión del Senado, que ya tiene media sanción, que una vez que un objeto comestible es alcanzado por un sello, no puede entrar a la escuela, justamente para proteger a la escuela como un entorno educativo saludable, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas, adolescentes, no puede ser objeto de contratación pública preferencial por parte del Estado. Entonces, por eso la industria alimentaria, junto con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, junto con los publicistas, vienen resistiendo con mucha fuerza esta discusión. Por eso hay una herramienta concreta que las oyentes, los oyentes pueden usar ahora, que se llama Activa el Congreso, que les permite escribir de manera muy sencilla a las diputadas y a los diputados, y hoy más que nunca tenemos que exigirles que esta semana lo introduzcan en la agenda parlamentaria, y lo aprueben sin más modificaciones para que tengamos una verdadera ley de promoción de la alimentación saludable en nuestro país. Marco, vos hablabas hace unos días, o escuchabas en algún lugar, que los animales pueden llegar a generar nuevamente una otra pandemia, ¿no?, por los antibióticos con los que están tratados y aquellos que se crían de manera sin nada. La pregunta tal vez es, ¿cómo comenzamos a concientizarnos sobre esto, sobre esta soberanía alimentaria de la que hablas en nuestros derechos humanos, y también preguntarte sobre esta agroecología urbana? ¿Cómo difundimos y tomamos conciencia mayor cantidad de ciudadanos al respecto? Bueno, hay muchos canales a través de los cuales informarse, yo integro una red de cáteres libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, abiertas a la comunidad, entonces ya hay 50 espacios en todo el país que se proponen generar esos espacios de discusión junto con la comunidad de estos temas. Sin ir más lejos, venimos de terminar la cursada de la cátera virtual abierta a toda la comunidad en la Escuela de Nutrición, y nos pueden seguir a través de nuestros canales de comunicación donde todos los días estamos difundiendo noticias vinculadas a estos temas, ¿no? Cátera libre, soberanía alimentaria, Escuela de Nutrición, UBA, en el Facebook, lo mismo Caliza Nutrición, UBA en el Instagram, Museo del Hambre, el espacio que facilito también, Museo del Hambre en Facebook, Museo.del.hambre en Instagram también, todos los días ahí estamos difundiendo noticias vinculadas a estos temas, entre otros, el que vos mencionaste, ¿no? El de las megafactorías porcinas. Que en este contexto de pandemia global, de coronavirus, el gobierno haya planteado como un buen proyecto de desarrollo el desembarco de 25 megafactorías porcinas, de 12.000 madres cada una, es decir, prácticamente 400.000 cerdos en cada una de esas explotaciones, es una idea que va totalmente a contramano de lo que debiéramos buscar para garantizar territorios sanos, ¿no? Porque no solamente el hacinamiento de los animales genera resistencia bacteriana, por la cual mueren miles de personas al año por falta de eficacia antibiótica, sino que son el caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, y marcar todo esto, sobre todo hablando con ustedes, con las compañeras, las compañeras de la Liga, en clave de derechos humanos. Estos modelos son violatorios de nuestros derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Nacional. Este modelo impuesto de arriba a abajo por la fuerza de los capitales viola nuestro derecho a la alimentación adecuada porque estamos recibiendo alimentos con residuos agrotóxicos, con residuos antibióticos, con una cantidad exorbitante de grasa saturada, con grasas, aditivos químicos, excesos de azúcar, excesos de sodio, y los resultantes están en nuestros cuerpos, ¿no? 70% de sobrepeso y obesidad, incremento las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, 14 tipos de cánceres distintos, ¿no? Sometemos a nuestros pueblos rurales a condiciones de vida que los están enfermando por el uso de 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Entonces, afecta la salud, afecta el derecho a la vida, afecta el derecho a la integridad personal, porque esas sustancias tóxicas se están incorporando en nuestros cuerpos y afecta el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. Entonces, tenemos que construir un sistema alimentario que sea por lo menos respetuoso de los derechos humanos que como sociedad nos hemos comprometido a realizar en nuestra propia constitución nacional. Marco Filardi, abogado especialista en soberanía alimentaria y derechos humanos, muchísimas gracias por este diálogo con Alegar Mi Amor en este sábado. Al contrario. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Les mando un abrazo fraterno y seguimos caminando.